Este video es patrocinado por TheEast and Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Continué soportando la maldición vampírica hasta el límite. Mas, como luché contra monstruos toda mi vida, no podía ir en contra de mi destino al final. Hoy, la página Corocoro Japón nos trajo un spoiler de Innistrad Crimson Bow, que es una reimpresión. Hero Don't Fall es una carta de 3 maná que destruye Place Walker o criatura objetivo. Pero lo importante de esta carta para hoy es su texto y la traduje automáticamente y es lo que nos dice. Odric continúa soportando la maldición vampírica hacia el límite de su poder. Sin embargo, el que continúa luchando contra monstruos durante toda su vida, eventualmente no podría ir en contra de su destino. Con esto, descubrimos quién es el que va a ser vampiro ahora, que era simplemente humano antes. Ya que nos habían dado un adelanto que un personaje se iba a volver vampiro y ya sabemos que es Odric. Odric es un estratega maestro que es de Innistrad. El perdió un hijo a manos de un hombre lobo, por lo cual comenzó su cacería y su cruzada en contra de todos los monstruos. Primero fue un comandante de la iglesia, el cual no era mucho de palabras y era mucho más de acción en cuanto a estrategia para todas las guerras y batallas que tenía en contra de los monstruos. También logró conocer a Garruk cuando Garruk estaba maldito y logró derrotarlo temporalmente y le pidieron que lo dejara vivo, por lo cual simplemente la capturó. Luego de eso, cuando murió Mikaelus, hubo un gran cambio en cuanto a la iglesia de Avacin, por lo cual como hubieron cambios de puestos, él se preocupó de una manera gigante en organizar todo para poder estar activos incluso con la locura de Avacin, por lo cual se volvió una figura prominente en estos momentos. Eso sí, al final se volvió un rebelde cuando se dio cuenta que el Concilio Lunar de Avacin estaba controlado por demonios. Él huyó y le ayudó a Thalia como parte de la Orden de St. Raft, pero mientras Thalia fue de la guerra, Odrik se quedó atrás, ya que lamentablemente su espíritu fue destrozado por este tipo de traición que tuvo que tener. Ahora, en Crimson Boat, tal parece que de alguna manera Odrik se volvió vampiro, por lo cual poco a poco ha estado perdiendo la voluntad de existir al volverse justamente lo que él combatió toda su vida. En fin, ya veremos la historia que tal es y veremos cómo fue que se convirtió vampiro. Pero bueno, ya nos sacamos de la duda de quién fue quien iba a tener esa transformación y a futuro veremos qué tal su carta. Espero que sea una carta que lo protagonice inclusive con ese cambio de forma de ya no ser humano y era ser vampiro. En fin, hasta la próxima.